Las apariciones de Fátima constituyen la gran aparición de la Virgen María del siglo XX. Cerca de Fátima se encuentra la aldea de Aljustrel, en donde nacieron tres niños, Lucía, Francisco y Jacinta. Los dos últimos eran hermanos y primos de la primera. Lucía era la menor de cinco hermanos y fue bautizada el 22 de marzo de 1907. Era la mayor de los tres videntes de la Virgen de Fátima y la que más directamente trató con la Virgen María. El 13 de mayo de 1917, en medio de una tormenta y mientras cuidaban el rebaño, después de haber rezado el Santo Rosario, se les apareció la Virgen María, vestida de blanco, y les pidió que volvieran seis veces más y que el mes de octubre les revelaría quién era y lo que quería. Les anunció que tendrían que sufrir mucho, pero que no se desalentaran, que ella les ayudaría y les pidió que rezaran muchos rosarios. Las apariciones se repitieron el 13 de cada mes. En todas ellas sucedía algo parecido. Mientras rezaban el Santo Rosario, acompañados cada día de más seguidores que palpaban lo sobrenatural, se les aparecía aquella joven, resplandeciente de luz, vestida de blanco, con el rosario entre las manos, y les invitaba a rezar con ella. En la aparición del 13 de julio de 1917, les recomendó Sacrificaos por los pecadores, y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio, Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores, y en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. En la misma aparición, Nuestra Señora volvió a insistir. Deseo que sigáis yendo a cova de iría en los días 13, que sigáis rezando el rosario todos los días. Cuando recéis el rosario, decid al final de cada misterio, Oh Jesús mío, perdonadnos, libradnos del fuego del infierno, Llevad al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. María Santísima se da a conocer a los pastorcitos como la Virgen del Rosario, y les muestra su inmaculado corazón. Juan Pablo II peregrinó a Fátima tres veces, consagró el mundo al inmaculado corazón de María, según ella pidió. Si la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima, es porque este mensaje contiene una verdad y un llamamiento, que son el contenido mismo del Evangelio, afirmó Juan Pablo II. Francisco y Jacinta Marto murieron beatificados, no por haber visto a la Santísima Virgen, sino por haber vivido de forma heroica las virtudes cristianas, por haber respondido de forma heroica a la misión que le fue dada por el Señor a través de su madre. Imitemos a los beatos Jacinta y Francisco, como se nos proponía en el lema de su beatificación, Contemplar como Francisco, Amar como Jacinta. Amar como Jacinta. Amar como Jacinta. Amar como Jacinta.